¡Eso es lucha! 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 Señoras y señores, si ustedes lo permiten, vamos a hacer el uso del videógrafo a Kinsa Player, que debe, en este momento, compartir con el público de Tlalepanta su nombre, su edad, su biblioteca, su experiencia y desfocarse de su máscara. Acercamos por favor el micrófono a Kinsa Player. Acercamos por favor el micrófono a Kinsa Player. No se debe compartir su nombre, su edad, su experiencia, su meritocracia y desfocarse de su máscara. Atención, públicos de Tlalepanta. ¡No! ¡Eso es lucha! ¡Buena parte a Tlalepanta! ¡Arriba, coluca! Mi nombre es Héctor Sobrano Guadalajara, es de 29 años y no hay ganas de trayectoria. No hay ganas de trayectoria. Mira, esa máscara, realmente, hoy me ganaste. Hoy sé que eres un buen luchador, pero te falta mucho. No, no tengo problema con mi máscara, pero amada de mi hijo. Yo, no tengo problema con mi máscara, porque me amamos de mi hijo. ¡Muchas gracias a mi patria! ¡Muchas gracias a mi patria! ¡Arriba! ¡Sugido pueblo! ¡Arriba! ¡Arriba los cinco de vidas! Mi vida, mi vida, me gusta, y reconozco que eres un buen jugador. ¡Y aquí! ¡Aquí! ¡Aquí nuevamente! ¡Venimos a perdirnos la mano por ustedes! ¡Y esta! ¡Esta mestera! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡En verdad! ¡En verdad para todos ustedes! ¡Quiero despecer para mi mamá! ¡Que despecer para mi amigo! ¡Que despecer para todos! ¡Arriba los cinco de vidas! ¡Aquí nuevamente! ¡Nomás te voy a decir una cosa! ¡Esto! ¡Aquí lo termina! ¡Todo el mes ahora! ¡Tengo una camisera! ¡Y si de mi huyo! ¡Así que esto! ¡Aquí lo se va a terminar! ¡Nuestro señor! ¡Y para la próxima! ¡Vamos a dar más de la madre! ¡Pero una lucha extrema! ¡Tú y dos somos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mes ahora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!